Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de explotar un recurso natural. Primero, la zona de la comarca Paranero 42, la zona de Esquel, no van a quedar involucrados. Siempre se habla de la zonificación, que lo piden los mismos intendentes y los jefes comunales de la meseta. Es un desarrollo que hoy necesita la provincia, la zona, pero por sobre todas las cosas, es decir, una minería que hay que garantizar el control del medio ambiente, que no sea simplemente el Estado, sino que haya ONG, haya universidades, el agua, por sobre todas las cosas, y el no uso del cianuro. Es decir, si se puede hacer bajo estas condiciones, se podrá seguir avanzando, pero hay que respetar la voluntad de todos los chubutenses. ¿Sería un tema de debate? Claro que sí, estamos dándose al debate, yo ya me he puesto a dar el debate, bajo estas condiciones vamos a darle el debate. ¿Se puede llevar tranquilidad a la gente de la cordillera que está muy preocupada con esto? Totalmente, totalmente tranquilidad, en la cordillera no se va a tocar absolutamente nada. La cordillera ya dijo en su plebiscito no a la minería. Entonces, se respeta, hay que respetar también a los jefes comunales del resto de la... El presidente mandó una nota. Exactamente, lo estuvimos hablando hoy con ONGARATO. Bien, me hubiera gustado que esa nota también se la enviara al señor presidente cuando nos presionaba para hacer la minería sin este debate. Entonces, la especulación es la hipocresía, dejémosla de lado, como hoy lo que dijo el cura Párrago. Bien, es para una bendición, no para venir a hacer política, nosotros estamos preocupados también por muchas cuestiones, dejemos la hipocresía, me gustaría tener ese apoyo y esa manifestación por parte de la iglesia, por otro tema que es tan delicado para la sociedad.